Hola, con los acordes hacemos la oreja de Van Gogh en la playa un tema muy bonito los acordes de la intro están en la mayor mi mayor fa menor sasa sería menor re la mi y la la introducción que hacen es lo repito, vale quedamos aquí en la cuarta otra vez repetidos como un acorde de la la luego y 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 no y y y Bueno, creo que haya quedado claro en la entrada, empiezan los acordes en la, voy a hacer la primera parte del coro y le explicamos. No sé si aún me recuerdas, desconocimos al tiempo, tú y el mar y el cielo, ¿y quién me trajo a ti? Abuzaste mis zapatos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y los guardaras para mí. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer. Bueno, la primera parte era la mayor, I mayor, la bemol disminuida a séptimo. Este acorde lo hace como un acorde de paso, cuando hace, podías hacerlo directamente de Fa pero no eso ganaría muy bien, porque mira. No sé si aún me recuerdas. Así. Para pasar al Fa, porque si lo hacemos. No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Ahí le falta un acorde. Hay que ponerle el acorde que es. Aunque sea de paso. hay que ponerle el acorde. No sé si aún me recuerdas. No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Yo solamente estoy haciendo el A, porque es este acorde. Es este acorde. Desde aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacemos. O dejarlo ahí. Que también vale. Es necesario hacer la picada. Bueno, si podéis hacerlo, lo hacéis. Si no, lo dejáis en la. En la bemol. Fa sustenido menor. De re. De la. Y. Y. Otra vez. Y. Ahora pasamos a esta parte de re. La. Do sostenida. Fa. Re. Y. La. Do sostenida. Fa. La sostenida otra vez. Re. Re. Re menor. Sexta. O re menor. No me puede saber. Pero me suena más a re menor sexta. La. Mi. Re. Mi. La. Y la séptima. La séptima. O. También hay. Pero suena más a esta. La séptima. Vamos a pasar al coro que es. Me da un fa sostenida menor. Re. Re. La. Y mi. Re. Re. La. Y mi. Me viene el intermedio. Voy a hacer el efecto de. ¿Vale? Ese es un la también. Pero solo tocamos las tres. O los cuatro que es el bajo del la. Sí. La playa de la despedida Esta playa de mi vida Hice una promesa Volver a verte así A más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú ni el mar ni el cielo Ni que me entramos aquí Si pudiera volver a nacer Y eso es la otra parte Bueno, cosas que podemos ver en este tema Pues el acorde nuevo que es este La bemol dim 7 La bemol disminuida 7 Es la bemol pero la 7 es disminuida Después su fa sonido menor Bueno, los acuerdos son conocidos ya El re, el mi, el la El re en la 7 también Conocido Los demás pues ya son conocidos Ya los hechos en otros video tutoriales El rasgueo vamos a ver Porque es importante también ¡Gracias! No, ya está vamos a la parte del rey y seguimos a la parte final ya, que sería... voy a escribir la canción más bonita del canto y voy a capturar mis historias tan solo un segundo y un día verás que está loco por su vida por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida, su vida, su vida... y terminamos en mi mayor como lo comentaba, pues, estábamos en la parte de esta te voy a escribir lo que se moviza al mundo y siguen los mismos acordes do, fa, re, la, mi ahora, re, por mucho que pasen los años por mucho que pasen los años de largo en tu re, la y vida, su vida, ¿no? su, mi, re, la, mi hacemos... sol, si, y mi y terminamos en mi mayor bueno, voy a tener la tabla de una puesta para que pueda descargarla y... y comentar de vez en cuando también, ¿vale? se piden el acorde de paso, que es lo que les ha hecho muy importante hasta que la canción no quede así un poco vacía nos vemos chicos, chicas, otro día, adiós adiós adiós